Música Ahora el jurado te va a hacer unas preguntas, a ver si se entera de ver. El jurado te va a hacer unas preguntas. A ver si se entera de ver si te gusta el punto. ¿Vale? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿De qué es que te pones? Sí. Pero es que la perdí. ¿Tienes otra? ¿Te regalo la última, eh? No te quiero volver a ver y que me digas que está bien. ¿Qué quieres? ¿Nartes? Pero no sé. ¿Has hecho un vestido por ti? ¿Has hecho un vestido por ti? Vale, esto lo he tratado. ¿Has hecho un vestido por ti? ¿Es que no lo utilizas? Eh, sí, a ver. Sí, realmente el vestido lo he hecho yo. Y, a ver, esta parte realmente es lisa. Pero como no tenía... ¿Se venía así? 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 Vale, yo creo que así está bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Más bien, gracias! Los tatuajes. Me gustaría mucho más. No, eh. 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 ¿Tenéis? ¿Tenéis alguna pregunta para ellos? ¿Tú puedes hablar con nosotros? ¿No se lo va a abrir? ¿A ver? ¿Hola? ¿Qué queréis preguntar? ¿No hace calor? ¿No hace calor aquí a mi? ¿Tú que no has tapado? ¿Puedo venir a Madrid? ¿Es que no os currar? ¿Sí, sabes? Yo no tengo caliente. Todo muy cómodo. ¿Alguna pregunta para ellos? ¿Vais a la escena? ¿Vais a la escena? ¿Cómo? Sí, sí. Me gusta las películas. ¿La máscara y la mazla están hechas por nosotros? Sí, está todo hecho por nosotros. ¿Con qué materiales? Pues a ver, esta es la que va a hacer en la llave. La máscara, el profesor, el profesor y el profesor. La silla en casa, el coche y nada. Nos quedamos con su canción. Muchas gracias. Gracias a la casa cocinando. Gracias a todos. 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 ¿Aquí te van a preguntar algo? Oye, yo tengo una duda. ¿De qué vas disfrazada? Voy de esta tablet de Fine & Tail. Ah, de Fine & Tail. Como no lo he visto. Pero ahora está en DVD. Se puede comprar. ¿Qué materiales has utilizado para tu construcción? Puede ser un tablet utilizado. Hola. He utilizado goma eva, sobre todo, y de tela de todas, tipo, la verdad. Cartón, lo que podéis usar, la verdad. La armadura es todo goma eva. Sí. Muchas gracias. 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 Buenas, ¿de qué es nuestro traje? Sé que es serie o anime. Es la de Data Light. Data Light. Sí. ¿Hay alguna parte que se haya gustado más realizar? Muchísimo. Es muy majo. ¿Y qué telas habéis utilizado para los trajes? ¿Cómo? ¿Telas? ¿Cuáles habéis utilizado? Pues hemos usado de raso, hemos usado puntillas, hemos usado esto que es no plástico, pero tiene una textura diferente. Cartón, de toco, de todo. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Y ya, pero no sé, un poquito más acción. No, no sé. Es que ya depende. Es que la verdad me ha parecido. Ahora suben esto de aquí. ¿Vos han de...? ¿Vos han de...? ¿Vos han de 1, 2, 3? ¿Vos han de 2, 3, 4? Ya, sí. ¿Vos han de 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Será que hay algo? También. Buenas. Hola. ¿De qué servís? De videojuego no morfiro 1, de la Wii. ¿Hay alguna parte del traje que os haya costado más hacer? Pues su chaqueta, que es de polipiel de tapizar sillones. ¡Qué dura! Para decirle que estaba con una chica. Que muy dura. Un poquito de fuerte que estaba con una chica. ¡Horrible! Muchas gracias. ¡Eira, mira, mira! ¡Eira, mira! ¡Eira, Celis! ¿No tengo un montón de que estabas con una chica? No tengo un montón de que estabas con una chica. Sí, Evian, 29 años. Bueno, se me mola. Es la mejor alejía, ¿no? A ver, a mí me impresionó mucho cuando estábamos en Dependence. Y me dijo que también le... A ver, que le pidió la carne, pero que también le gustaba el pescado. Y me dijo que, hostia, también. A ver. No. No me entendió nada. No... No me entendió nada. No, no, no... Muy bien. Bien. ¿De qué vas? ¿Cuál es tu traje? ¿De la armadura de Ruiz, señor, de Skyrim? ¿Qué parte más te ha gustado hacer? Pues el peto, porque no me cosía la tela, era demasiado fina y la tuve que pegar con termofusible. El resultado ha quedado bien, muchas gracias. No sé si te gustó, ¿o qué? Bueno... ¿Scena? No, va de Steakfunk, te cagó mal de Steakfunk o de fanciático. Aquí lo hemos tenido más que la opción de Steakfunk. Joder, tío, es que te las sabes todas, ¿eh? Hombre, solamente hay que reconocer el traje. Sí. Hola. A ver, el símbolo ya te cae. ¿Has hecho todo el conjunto tú? Sí, excepto el corsé. ¿El diseño original? Sí. ¿Y lo que llevas en el liguero? Es una pistola. Ah, mítica. Mítica pistola verde de agua. Ah, qué buena. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Nada. Te reclamo, tío. Buenas, tío. Un abrazo mejor dicho. Te lo veo, ¿vale? Te lo veo, ¿vale? Te lo veo. Te lo veo. ¿Qué? ¿Qué? Te lo veo. 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 Ah, el problema es que... Te lo veo. Te lo veo. No, no. Sí, a ver. Te lo veo. Realmente. Te lo he dejado. Te lo he perdido ayer. Sí, ya es. Wonder Woman. Versión Amazon a la calle. Hola. Hola. ¿Con qué has hecho el escudo? Ah. ¿Con qué he hecho el escudo? El escudo, sí. Con una roce de polis de cama. Y por encima, foie. Y el pintado está muy bien. Se va malo y con acrílicos mucho. Y por encima, que es un poco contrario, cero para eliminar parquets. Ah. Queda muy bien. Queda mucho más consistente. Sí, queda muy bonito. Muchas gracias. Vamos a ver. Ah. Vamos a ver, alex. Vale. Sí, vamos a ver... Vale, vale, vale. Puedo ti terminaré, estáis por aquí, me coge. Vale. ¡Gracias! 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 Te quiero, Ricardo Hola, bueno, ¿pa' qué con tu micro? Sí, de esto te sale marido, ¿eh? ¿De qué vais? ¿De qué es pues un trance? Mostra el trance, acércate al micro, mi gente, por favor. Que te acerques más el micro. Ok, me acuerdo. Comentadnos alguna curiosidad de vuestro trance. ¿Qué os ha costado más o algún nuevo material? El material, pues, la cosa que está a dar un calor. Y nos estamos muriendo. Y con lo demás, la espada aquí la pusieron. Yo es que pegué uno a uno todas las escamitas que me metí con la espada. Me fue fatal. Así que, algo. Muchas gracias. Tiene que ser un postre. ¡Gracias! ¿Con qué has hecho el armatoste? Con cartón, con spa y con choneta de ferrola de agua. ¿Es lo que más te ha costado o hay alguna otra pieza que te ha costado hacerla? Cuatro. Pero está mal. ¿Qué tela es? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿De Vocaloid, verdad? ¡Correcto! ¿Has hecho todo el traje? ¿Te han ayudado? De todo, pero no. El detalle más importante es que me han ayudado la familia. Bueno, eso siempre está bien. ¿Algo que quieras comentar? ¿Qué es lo que más te ha costado? Me ha costado hacer... Bueno, primero he cogido el diseño original de Vocaloid, y ahora está un poco a Neco, dije ya que me ha costado. Y lo que más me ha costado, sobre todo, es esta parte y esto. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Hola. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Valfe? ¿De Ichigo? Espera, si están nerviosos nos acercan y creo que no se va a ver. A ver, que hace un niño que no pasa nada. A ver, ¿qué nos dice la rueda? Nos dice que va de Ichigo, de Blitz. Sí, vas muy bien. Te han hecho traje, has ayudado... ¡Me lo ha hecho mi abuelo! Se queda muy bien. Gracias. Gracias, gracias. ¡Cupado! Tenían a haber hecho ni una pierna. ¡Cupado! ¡Eh! 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 trabajando. ¿Qué es lo que más os ha costado hacer de los trajes? Bueno, a mí la hojala. A mí la capucha. A mí el botón y la camisa. Muchas gracias chicas. A mí la capucha. 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 A mí la capucha.